Ante el riesgo de nuevas olas de contagio y sobre todo siendo la variante JN.1 la variante dominante a nivel mundial, ¿sabía usted que existirían casos de personas que no se infectan por COVID-19? ¿Qué dicen los expertos en relación a que por qué algunas personas contraen COVID-19 y otras no se enferman? ¿Tendrían algún factor genético o en la respuesta inmunitaria que haga que una persona no se infecte por COVID-19? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 12 de febrero de 2024, un grupo de expertos analizaría la problemática en relación a por qué algunas personas se enferman de COVID-19 y sobre todo, ¿por qué algunas no? En este video vamos a compartirlos allá con esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre, científicos hablarían sobre por qué algunas personas contraen COVID-19 y por qué otras nunca se enferman de COVID-19, ¿qué es lo que podría estar pasando? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente la Organización Mundial de Salud habrá reconocido que los casos COVID-19 habían incrementado no solo en números de contagios registrándose 400.000 personas infectadas en las tres primeras semanas de 2024, sino también en el número de hospitalizaciones, en donde se registra un incremento en el 52% de avance de hospitalizaciones por COVID-19. Ante ello, un grupo de científicos daría a conocer un punto importante en relación a por qué algunas personas se enferman y otras no de COVID-19. Según una reciente publicación de este 2 de febrero, un grupo de científicos analizaría esta pregunta. Es muy importante que todo el mundo conoce a alguien que habría contraído COVID-19 en repetidas ocasiones, pero probablemente también tenga conocidos en donde nunca habrían tenido la enfermedad. ¿Por qué? Según una nueva investigación, a largo plazo es probablemente que la genética estaría impulsando el nivel de susceptibilidad de un individuo al SARS-CoV-2. Los resultados habrían sugerido que inicialmente las diferencias en el ambiente familiar compartido habrían influido en quien se infectó con COVID-19 más que las diferencias genéticas, habría explicado un experto de la OCDE de Colombia. Sin embargo, con el tiempo, la importancia de estas diferencias en el ambiente doméstico compartido se habría reducido y la importancia de la genética aumentó, eclipsando con el tiempo el ambiente doméstico compartido. Según la información de fondo, desde que había comenzado la pandemia, más de 340 millones de personas en Estados Unidos habrían salido infectadas por coronavirus. Sin embargo, el papel que el medio ambiente y la genética habrían desempeñado es hoy en día más comprendido. En un nuevo estudio, un grupo de científicos habrían observado los datos de expedientes electrónicos de salud de pacientes del Centro Médico Irwin de la Universidad de Nueva York. Casi 13.000 de los pacientes habrían recibido resultados concluyentes en las pruebas PCR de COVID-19, realizadas entre finales de febrero de 2021 y finales de octubre de 2022. Por lo general, los pacientes provenían de familias en las que un promedio de 2.5 miembros habrían contraído COVID-19. Al analizar la genética frente a los factores ambientales, los investigadores encontraron que la relación cambiaba con el tiempo. A principio de la pandemia, la genética de una persona representaba alrededor del 33% de la variación en la susceptibilidad a COVID-19. Pero en la segunda mitad del estudio, el papel de la genética en la susceptibilidad habría aumentado a un 70%. Al observar la gravedad de la enfermedad por COVID-19, la genética volvió a superar a los entornos domésticos. El estudio encontró que la genética explicaba el 41% de las variaciones en la gravedad de los casos, mientras que el entorno compartido solo el 33%. Nos sorprendieron especialmente los porcentajes de susceptibilidad. Los hallazgos se habrían publicado en una edición reciente de la revista Nature Communication. Dado que se trata de una enfermedad infecciosa, se asume que las diferencias en el ambiente del hogar explican la mayor parte de la variación durante todo el estudio. Es muy importante que todavía no estaría claro cómo el ADN estaría impulsando la brecha entre quienes contraen COVID-19 y quienes no. Es muy importante en términos de recursos conocer ello para que nosotros podamos entender qué es lo que podría pasar con respecto al futuro de COVID-19. Datos importantes a tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día un grupo de científicos habría evaluado por qué algunas personas se contagiarían varias veces de COVID-19 y por qué otras personas aparentemente no se enferman. Inicialmente se creía que solo el factor ambiental, es decir, la cojeción doméstica al coronavirus, era el factor responsable de que las personas se infecten o no. Sin embargo, los investigadores habrían identificado que existiría hoy en día un factor importante en la parte genética en donde existiría personas que son susceptibles a enfermarse por COVID-19 y personas que no serían susceptibles a ello. Una situación en donde la genética estaría tomando importancia y hoy en día permitiría identificar qué genes estarían responsables de ello para poder y dar algún tratamiento en relación a las personas susceptibles a enfermarse por COVID-19, tomando en cuenta que el coronavirus seguirá mutando y sobre todo causando nuevas olas de contagio. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Científicos habían confirmado que los factores genéticos estarían detrás de por qué las personas no se infectan de COVID-19 y por qué algunas personas se infectan de manera repetida. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos creado compartir un tema muy importante en donde científicos responderían la pregunta por qué algunas personas se enferman y otras no de COVID-19. Según una publicación de este 2 de febrero de 2024, un grupo de científicos estaría respondiendo la pregunta por qué algunas personas contraen COVID-19 y otras no. Es muy importante que todo el mundo debe tener algún conocido que habría contraído COVID-19 en repetidas ocasiones. Sin embargo, es probablemente que también conozcan a alguien que nunca se enfermó de COVID-19. Según una nueva investigación a largo plazo, es probablemente la genética la que estaría impulsando el nivel de susceptibilidad que tiene un individuo al marco 2. Los resultados de una investigación estarían sugiriendo que las diferencias en el ambiente familiar compartido habrían influenciado en quienes se habían infectado por COVID-19 al inicio. Sin embargo, para la segunda etapa del estudio que se ha realizado por científicos de la Universidad de Columbia se ha determinado que los factores genéticos incluyen de una manera marcada la susceptibilidad para enfermarse o no de COVID-19. La investigación habría revelado que las personas estarían hoy en día con una carga genética para ser resistentes o no a la infección por el coronavirus, situación que podría ayudar a determinar qué genes estarían responsables de ellos y sobre todo qué es lo que se podría hacer para de esta manera evitar que las personas susceptibles se enfermen por el coronavirus dado que el virus seguiría montando. No bajamos la guardia tomemos en cuenta esta información. Esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!